Un Madrid, capital y humano. Y por eso quiero anunciarles una nueva medida dirigida a las personas mayores. La Comunidad de Madrid va a garantizar una plaza de residencia de mayores a los nuevos grandes dependientes en un plazo máximo de tres meses. Si en ese periodo no hay disponibilidad en centros públicos, se le ofrecerá una plaza privada sin apenas coste añadido, gracias al incremento del cheque residencia. Esta medida forma parte del nuevo modelo de atención social que estamos impulsando desde la Comunidad de Madrid y que se basa en dos principios que reflejan la voluntad expresada por los mayores. Seguir viviendo en su hogar el mayor tiempo posible con todos los apoyos y servicios que requieran. Que si deciden trasladarse a una residencia puedan elegir el centro que deseen. Y como medida que también estamos impulsando ya desde esta legislatura en la Comunidad de Madrid, seguir ampliando la posibilidad de convivir con hijos con discapacidad en residencias mixtas.